Asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana. Para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. El área de un mes. Y después le llaman suerte. A los dos meses cumplió su objetivo. Fue directora del curso humano y está con nosotros. La verdad que esto me emociona mucho. Yo no esperaba ni siquiera ese día que me hiciera tomar clases. Empezar ese día. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba embarcando. Y de verdad que no me arrepiento. Todo ha sido totalmente diferente. Soy otra persona. He crecido mucho. De verdad, me siento otra persona. Yo siento que he crecido mucho y que me falta aún más todavía por aprender, por desarrollarme, por lograr. Ahora es que tengo... Ahora es que hay cosas por lograr. Gracias a ustedes, Mariano. Gracias a ti por creer. Gracias también, Reina. Y gracias también a todos mis compañeros que se han convertido en un gran apoyo. Un grupo de amigos que me agarra ahí también. Cada vez que lo necesito. Así que estoy muy agradecida por todo eso. Gracias. Bueno, esta persona me veía en televisión. Y escuchaba lo que decía un primo de él. El primo de él no hablaba bien de mí. Ahí no te loco. Y entonces él decidió ir a la oficina un día. Y lo que él no sabe es que ya es el niño. Y él se enteraba. Me dice que cuál es el próximo diplomado. Sexta con la dos. Tres maestrías, profesor universitario, un especialista en auditoría de informática. Un hombre culto. Un hombre que lee mucho. El que pasa por imagen pública tiene que leerse un libro semanal. En el programa personal. ¿Cuánto tiene una droga? Más necesidad. Perdí el tiempo. ¿Se ha aquí? Y créanme que tienen que leerlo. Porque cada semana tienen que sentarse conmigo a hablarme del libro que ya yo me he leído antes de asignarlo. César Llorador, un gran esfuerzo. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tu dedicación. Nunca me has puesto una excusa. Te entregaste el primer día. Y por eso te entrego el certificado del diplomado de imagen profesional, el certificado de alta gestión gerencial, el certificado de liderazgo gerencial moderno, el certificado del diplomado de neuroventas. Cuatro entregas. Cuatro entregas que duran cuatro meses cada una. Inmerso en ellas, tres y seis horas semanales, más sus horas de coche. Y yo puedo decir que César nunca faltó. La COVID ya se estrella. Y eso es algo que está mal. Bueno, lo principal para esto, conseguir estos objetivos también, es el motor que nos da Dios, que es la actitud. Si usted no tiene actitud, deje esto. Dedíquese a otra cosa. Porque la actitud es el motor que mueve al hombre. Cuando hablo de hombre, también a la mujer. Y lo principal de esto, que a mí me llena, es que uno crece como persona, como profesional, y también espiritual. Yo llegué aquí que lo espiritual tenía cero. Cero gis, cero erros. Y don Mariano, apoyándome a crecer, como persona y como profesionales, y profesionales, lo conseguí. Y cada día me pongo una meta de ser mejor del día anterior. Con, manejando mi inteligencia emocional y mi coeficiente intelectual. Que dicen por ahí, usted tiene que equilibrar los dos. Y cada día me siento muy orgulloso de yo mismo. Así que les recomiendo a cada uno de los que está aquí, si quieren seguir creciendo, que venga y se acerque a Imagen Pública con suerte. Muchísimas gracias. Bueno, esta joven, es una joven. Esas personas no llegan aquí, como decimos nosotros todos, por forfío. O sea, llegan a través de alguien, se anidan, se quedan, parece peligrosa, y siguen creciendo. Clyde Francia, Michelle Pierre, es la novia de mi asistente. Y desde el primer día, ella vio a mi asistente haciendo esto, ella dijo, yo quiero. Así que le voy a entregar a ella lo que ella con nosotros ha hecho. Diplomada de Imagen Personal y Profesional, Diplomada de Neuroventa, Diplomada de Liderazgo Gerencial Moderno, Diplomada de Alta Gestión Gerencial. Ese es un logro que alguien con dedicación, incluso con otro idioma, escuchando a alguien, no solo yo, con muchos consultores, y un español que a veces se le va a las palabras, pero no se queda callada y pregunta, investiga, y viene haciendo sus asignaciones y se atreve a pararse. Yo felicito a ese tipo de personas que rompen barreras culturales, idiomáticas, e incluso, perdón, de nacionalidad. Felicidades, hermanos. Gracias, gracias, muchas gracias. Porque en verdad, desde que yo entré en Imagen Personal y Profesional, conociendo a estos, Mariano Obrero, yo puedo decir que yo he cambiado mucho. Porque él me puso a leer más, escuchar más a personas que nos pueden aportar cosas diferentes, que nos pueden aportar contenidos, y no cosas que nos pueden aportar también. Entonces, yo puedo decir que yo he cambiado mucho, y muchas gracias, señor Mariano Obrero, para ofrecerme y estar aquí con gente, conocer a más personas con contenidos, que así yo puedo ofrecer mucho más. Esta joven la conocí en una actividad del Círculo de Locutores. He sido asesor del Círculo de Locutores desde hace muchos años. En una de sus fiestas, yo decidí obsequiarle al Círculo de Locutores un diplomado completo para 12 locutores del país. Ella fue una de esas agraciadas e hizo ese primer diplomado con nosotros. Cuando se enroló en hacer este tipo de actividad, ella dijo, quiero más. Ingresó al Plan Integral de Personal Branding, que es el plan que dura un año de entrenamiento continuo. Este es uno de sus certificados, hay muchos más que le hemos ido entregando, pero yo con mucho orgullo le entrego a Isabel Liriano, una mujer digna, una mujer valiosa, que trabaja en la presidencia como funcionaria digna y que además preside una fundación que hace mucho bien a los niños de la República Dominicana. Isabel es un honor. Isabel es diplomada de imagen profesional, diplomada de liderazgo gerencial moderno y en la actualidad está también cruzando otro diplomado como el de Alta Jerez, que es una de esas personas que disparan, que no tienen excusa y que siempre, siempre, quiere crecer. Isabel Liriano. Muchas gracias. Bueno, pues, él dijo que como el jefe de mi envía, así yo le dije, quiero más. No estoy como el primer día, esa es la verdad, porque he crecido mucho. Muchas veces uno piensa, no, porque yo necesito esto, yo hice la carrera, cualquier excusa. Pero sí, cuando usted comienza a creer con la primera clase, ya usted entiende que debe ir por más. Porque la verdad es que son conocimientos que solamente yo creo que el creador ya no han diseñado para ella. Muchas gracias. Aquí encontré una familia. Aquí encontré paz, porque no solo te enseña, no solo te capacita en el área profesional, sino que es una guía para tu diario. Muchas gracias. Gracias. Uno. Bueno, y ustedes escucharon. Una vez le dije, o rebaja, o te saco del estado. Que personal brand. Diseñador de moda, asesor, requisito, amigo, hermano, padre, un hombre de honor, un hombre que yo decidí entrenarlo. Son de la gente que no me buscan a mí, sino que yo busco a ellos. Habla de mí, lo escogí yo y le dije, te tienes que entrenar conmigo. Y desde ese día, eso es lo que ha hecho. Nunca ha faltado. Siempre me ha contado, al principio le llegaba un cliente, a la hora de salir a su entrenamiento, siempre le digo al que se entrena conmigo, a la hora de ir a tu entrenamiento, el diablo te va a mandar algo para que tú no vayas. Va a haber una llamada, va a haber una invitación, va a haber una tentación, para que tú vayas a otro lugar. Cuenta con eso. Eso va a ocurrir. Y cuando alguien llega a tu puerta, de un atelier de moda, que te quiere comprar algo, que es muy duro, que tú no tengas que decir, no puedo, voy saliendo, porque tengo algo importante. Eso va a ser la divina. Y ese esfuerzo vale la pena, porque el cambio se ha notado en este trayecto. Un aplauso a Blantini. Ya él tiene todos sus diplomados colgados, colgados en su atelier. Este era el que faltaba, el de alta gerencia, y es el que le estamos entregando hoy. Bueno, ya yo dije parte de lo que significa esto, pero realmente, alguien me hizo una pregunta ayer, y me dice, ven acá a hablar de esto. ¿Por qué yo le digo que no están en un diplomado de alta gerencia, de negocio, de neuroventras, y no un diplomado de diseño de moda, de colores, lo que pasa es que si me tomo solamente lo que es mi profesión, me aparto de otras habilidades que son necesarias para uno poder ser exitoso. Entonces le digo, de nada me sirve tener conocimiento en mi área si no lo puedo expresar, si no lo puedo vender, si no puedo relacionarme. ¿De qué me sirve ser el mejor si no te puedo vender un traje, por ejemplo? Entonces, por eso yo me enfoqué y me sigo enfocando en seguir formándome, porque para mí ya lo más importante no es cuánto yo sepa de lo que yo hago, sino cuánto yo le puedo aportar a mi vida para yo poder ser una mejor persona. así que le invito a que vengan aquí, más en pública, a ustedes que no están, a que se formen y van a ver la diferencia. Algo es que muchos dicen que yo soy otra persona, no, somos la misma persona, lo que somos es una versión mejorada de nosotros mismos. y algo, ahora me tocó cambiar, algo que tiene muchísimo valor, no te vayas, que tiene muchísimo valor a la hora de crecer, intentar crecer como empresa, como familia, es que no solamente el líder debe crecer, un verdadero líder ayuda a que todos los que están rodeados de él puedan crecer para que su crecimiento llegue a más personas y sea completamente subliminal, eso es una de las cualidades del líder. Y Vladimir no solamente ha querido crecer él, ha querido que todas las personas que estén junto a él para crecer como empresa y como persona también se supere. Y una prueba de eso ha sido que esos empleados también han pasado por aquí por Imagen Pública Consuelo. Por eso le entregamos el certificado de diplomado en Imagen Personal y Profesional de su asistente, que hoy no pudo venir, pero se lo vamos a enviar con Vladimir, que muestra que no solo él quiere ser bueno en la empresa, que quiere que todo el que esté con él también sea bueno en la empresa. Gracias, Vladimir. Aquí hay algunos que no vinieron porque parece que se les preguntó algunas cosas, pero gracias a ustedes, a Eli, Eli, gracias, que también trajo a su esposo que se está entrenando con nosotros, a Isabel, que también trajo a sus hijos que se han entrenado con nosotros, y por supuesto, a cada uno de los que han pasado por acá por esta firma, que siempre andan como vendedores míos, haciendo que la gente llegue a la firma por lo que ellos han recibido. Muchas gracias, bendiciones, que disfruten la cena, los que aún están cenando, y que conversen y nos sigan conociendo a la gente que estamos aquí. Un placer, gracias por venir, Mauricio Alberino, gracias hermano, eres un campeón, te felicito. Compromiso, en imagen pública consulting, ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional, y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo Caribbean Apart Hotel La Residencia del Paseo La Residencia del Paseo La Residencia del Paseo